Señores, buenas noches y bienvenidos a su cita de los viernes con la suerte en tus manos. Vamos a repartir muchos millones de la mano de loterías y apuestas del Estado y sus dos sorteos. Monoloto pone en juego la parte proporcional de la recaudación. Y Euromillones tiene un bote de 26 millones de euros. Estos son los premios que repartiremos hoy y si me acompañan serán los primeros en conocer las combinaciones ganadoras. Quizás puedan celebrar en unos minutos su suerte, ojalá. Pero antes repasamos en imágenes la última apuesta hípica. Estas estupendas carreras que tuvieron como escenario el hipódromo sevillano de dos hermanas. Y el domingo disfrutaremos de nuevo de otra jornada de carreras en Sevilla. Se disputa el gran premio memorial Javier Piñar-Jabner. Esta y el resto de carreras de la jornada nos darán los resultados de la apuesta hípica. En la quíntuple plus tenemos un plus bote de 20.000 euros. Y en la lototurf el bote es ya de 1.820.000 euros. Como siempre les animo a acercarse al hipódromo para disfrutar en vivo del turf. Y los que no puedan hacerlo saben que pueden seguir siempre en directo todas las carreras de la jornada a través de la página web de Loterías y Apuestas del Estado. Las carreras en dos hermanas empezarán a las 12 y 20 de la mañana. Atentos. También pueden seguirlas en el programa del turf en Teledeporte. Y seguimos hablando de turf y cerramos con el siguiente reportaje nuestro repaso a los líderes de la estadística. En esta ocasión hablamos de propietarios. La cuadra Saf Saf cuenta con ejemplares que han cosechado numerosos triunfos. Y que seguro seguirán proporcionando mucha emoción en todas las carreras de 2013. Los nombres de Silverside o Domside suelen figurar entre los favoritos de los aficionados. Y son casi una apuesta segura a la hora de rellenar el boleto de la quíntuple plus. Lo vemos en el siguiente reportaje que ha elaborado nuestra compañera Raquel Lozano. Bueno, pues ahora dejamos a un lado la apuesta hípica. Y vamos con el primer sorteo de la noche, el del Bonoloto. Que en el último sorteo hizo millonario a un afortunado ganador de primera categoría. Selló su boleto, ustedes preparen sus resguardos de hoy. Estén muy atentos porque vamos a ver las imágenes del sorteo de esta noche. Ya saben que se pone en juego la parte proporcional de la recaudación. Esta era la primera oportunidad de la noche de ganar un buen dinero. Y ahora enlazamos rápidamente con la segunda. 26 millones de euros es el voto de nuestro segundo sorteo de hoy, Euromillones. Y ustedes mucha suerte para el sorteo de esta noche. Recibimos ya señal desde París. En el salón de sorteos de Euromillones empiezan a girar los bombos. Conectamos y ahora volvemos con más premios. Suerte. Seguimos hablando de millones. Los que ponen en juego los sorteos de loterías y apuestas del Estado este fin de semana. Mañana nos vamos de viaje con el sorteo especial de enero de Lotería Nacional. Los bombos de la suerte y los niños de San Ildefonso se trasladan a la ciudad de Lleida. Allí desde la emblemática Seubella se celebrará este sorteo que reparte 84 millones de euros y tiene. También el sábado vuelve la primitiva. Por cierto que el pasado sábado repartió el mayor premio de su historia. Más de 32 millones 450 mil euros ganó un único acertante de categoría especial que selló su boleto en Pamplona. Enhorabuena. Pero la primitiva ha repartido más premios estos días. Anoche en Huelva se selló un único boleto de categoría especial que ha sido premiado con más de 2 millones 667 mil euros. Felicidades. Y mañana puede ser usted el afortunado. Se pone en juego la parte proporcional de la recaudación, que siempre es una buena cifra. Y además recuerden que al jugar a la primitiva siempre y por solo un euro más pueden participar en el Joker y ganar siempre con cada sorteo hasta un millón de euros. Este fin de semana también pueden probar suerte en la apuesta deportiva. La quiniela pone en juego la parte proporcional de la recaudación y el quinigol tiene un bote de 165 mil euros. Además el domingo tenemos Turf, que nos permite ganar un buen dinero con la apuesta hípica, como ya vimos antes. Y cerramos nuestro repaso de premios con el gordo de la primitiva. En el último sorteo hubo un acertante de segunda categoría. Selló su boleto en Arroyo de la Luz, Cáceres, y ha ganado más de 231 mil euros. El bote para este domingo es de 7 millones 300 mil euros. Muchas oportunidades y grandes premios en juego al alcance de todos ustedes, gracias a Loterías y Apuestas del Estado. Cada día les contaremos las combinaciones ganadoras en nuestra cita con la información de los sorteos en la 1 de Televisión Española. También pueden verlos en directo y ser los primeros en conocer las combinaciones ganadoras en la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Hasta aquí nuestra cita de los viernes con la suerte. Disfruten de este fin de semana. Ojalá consigan alguno de los muchísimos premios que pueden obtener y como siempre les deseo, que la suerte les acompañe. Buenas noches.